Monólogos Acabamos de salir de la función de envidia Balance Dos llenos totales Feria de flores En tu cara, medrano ¡Pretty Solana! No tenemos palabras para agradecerle a toda la gente Compren la boleta del 14 de octubre Sí, vayan ahorrando Son como 400 pesitos diarios Y esa es la función No solo de nuestra vida Sino de la suya también Si le gustan monólogos Tiene que ir a esa función Te voy a cortar en 3, 2, 1